La empresa de Barbate, como todo el mundo nos conoce, somos de productos Almadrama. La marca es Adidas y la verdad es que tenemos bastante ilusión en hacer algo en Tarifa. Hace tiempo que venimos trabajando bastante bien por la zona y agradecer, como he dicho antes, a Urbano, a May y a todo el equipo de Guayaquiqui por depositar confianza en nuestra marca y en nuestro producto, que hoy en día es una joya y está valorado como tal. Desemplear que vamos a despiezar a los compañeros Jesús y Antonio. ¡Escalón! 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 ¿Lo apoyas? Lo apoyamos en el filo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ay, Lord de mí! Gracias. 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 Buenas noches a todos, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer a Mai y a todo el equipo de Guaiquiqui por depositar el confinamiento. Bueno, pues vamos a comenzar con el despiece, el ronqueo del animal. Ha pesado 208 kilos, ¿vale? Los hemos capturado en estos días en las aguas aquí del Estrecho, concretamente en la almadrada del Zahra de Baja Túnez. Y a continuación los compañeros van a empezar el despiece. Ya Jesús ha comenzado con la cola, con vosotros queráis. Antes que nada, al animal se le va a separar la cabeza. Luego, una vez, cuando separemos los lomos, veremos en la cabeza uno de los cortes más preciados, como es el borrillo. ¿Vale? Ahí vemos el corazón que acaba de salir. La postulación del compañero va a comenzar a separar las dos barrigas del atún, ¿vale? El animal tiene cuatro lomos, dos lomos altos o bajos. Distribuye su grasa de menor a mayor medida desde interior a exterior. Es decir, la mayor grasa se encuentra en lo más cercano a la piel. Ya desde aquí podemos ver que es un animal que es macho. Los guajos de leche, ahí lo tenéis. Para saber si es macho o hembra, lo que nos lo descanta es la hueva, ¿vale? Si son de leche es macho, si son de grano es hembra. Me preguntan, compañero, si son de leche es macho y si son de grano es hembra. En este caso, el ejemplar es macho. Vamos a comenzar ahora a... El compañero va a separar un corte que es con mucha infiltración en grasa, como son las parpatanas del atún. Es lo que une la cabeza con la barriga, ¿vale? Ahí vemos cómo tiene la grasa infiltrada. Son dos parpatanas, ahí ya ha salido una. Ahora marcaremos los lomos, ¿vale? Como bien he dicho antes, el atún tiene cuatro lomos. Dos lomos altos o negros, dos lomos bajos o blancos. El denominado de la siguiente manera es por el color de la piel. Ahora veremos cómo la carne por dentro es totalmente roja. Una vez que saquemos los lomos, pues veremos el despierta. A ver, me voy a acercar un poco para que escuchéis lo que es el rosqueo, ¿vale? Ese sonido que habéis escuchado es por lo que se lo domina el despierta del atún ronqueo, ¿vale? Es cuando el cuchillo proza con la espina del atún. Ahora mismo el compañero Jesús está separando los lomos. La verdad es que hoy en día poder despierta y ronquear un negros como este. Mira, vamos a escuchar esto. Ya tenemos los dos lomos altos separados. Ahora vamos a hacerlo con los bajos. A conclusión sacaremos la siguiente parpatana. Como había dicho antes, el atún tiene dos parpatanas. Esta es la segunda. Son pasos. Son pasos. Son las aletas. Cargo. Ahora mismo nos están desembuchando. Para poder sacarlo el lomo. A continuación, lo mismo que ha hecho con los lomos altos o negros, lo va a hacer con los lomos bajos o blancos. Va a separar los lomos blancos de la espineta. Ahora veremos cuando esté totalmente separado como el lomo blanco caerá sobre la tarima. Una vez que estén los cuatro lomos separados de la espineta, veremos su despiece, ¿vale? Ya tenemos marcados los cuatro lomos. A continuación, que hará el primer lomo bajo, lomo negro, perdón. Lomo blanco, ¿vale? El despiece del lomo blanco está constituido por tres partes, ¿vale? La ventrecha o la barriga, como es conocida hoy por la zona de Cádiz, el tarantero y el descargamento. El descargamento es, perdón, el lomo negro, ¿vale? Como veis, la carne, más que roja, tiene un color caoba. Es el señal de que el animal está fresco y con el informe pasa el tiempo y el frío se volverá más rojo. Aparta, los dos siguientes lomos. Y una vez que tengamos los cuatro lomos, comenzaremos el despiezo. Porque Urbano no ha comentado que quieren el atún despiezo entero, ¿vale? Le sacaremos todas las barrigas, los taranteros, los platos, los descargamentos para que luego ellos puedan hacer uso dentro del restaurante del Siringuito y vosotros, los comenzadores, podáis disfrutar de... Aquí tenemos el siguiente lomo blanco. Ya solo nos faltaría un lomo alto o un lomo negro. Ahí tenemos el siguiente lomo negro. Cada lomo puede pensar en torno a unos 25 o 30 kilos, más o menos. Vamos a comenzar con el lomo negro. El lomo negro se divide en tres partes. Cola negra, descargamento o plato. El plato también ahora mismo es conocido como solomillo. Ahí tenemos la cola negra. A continuación despecharemos el lomo negro que se constituye de descargamento y plato, ¿vale? Vamos a quitarle la piel también. Como he dicho antes, la zona que sea más próxima a la piel es la que tiene más infiltración en grasa. Por tanto, desde aquí podemos ver ya el solomillo del atún. Que hoy en día con el paso del tiempo es un corte que está queriendo bastante valor gastronómico. Vamos a separar lo que es el descargamento del plato. Bueno, pues ahí tenemos ya el descargamento a la derecha del ronqueador y a la izquierda del plato. ¿Vale? Aquí donde está el descargamento y plato. ¿Cuándo terminen de cortar todo? Falta poquito ya. ¿Estáis un huequito para atrás? Sí, perdona. Sí, sí. Me falta. 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 Vamos a hacer el siguiente lomo negro, ¿vale? La misma parecencia en su moja son de 220. El compañero ha cortado la cola, sacará la piel y luego despiezará el descargamento y el plato. No, 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 no Pero escuchame, aquí mira Como los toros ¿Vale? ¿Como la ojo? No, no hay que dar miedo Hay que le dar miedo Asto Es que no se le da Miedo Miedo El documento que tiene May en la mano derecha, la cinta amarilla que tiene por ahí, es lo que acredita que el atún, no hay ningún engaño, es totalmente atún, si no que le digan a May Todos esos cortes son cortes con unas infiltraciones en grasa bastante importantes, ahora veremos los contramormos. El ejemplar de Almadraba, de 208 kilos como ha pesado este, veremos que de morrillo tenemos como un kilo, vale, mirad lo que es un morrillo de donatún, bastante valor, aquí tenemos una facera, ahí tenéis todos los pies de la cabeza, contramormos, mormos, facera y morrillo. La misma comparación. La misma comparación. Vale, que aparte es un gran producto, genera bastante riqueza y bastantes puestos de trabajo, muchas gracias. 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 Gracias.